Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna y quiero invitarte a que me acompañes a leer la Biblia. Aquí hay una promesa de Dios, de parte de Dios para nuestros hijos. Y quiero que me acompañes en el Salmo 112.2 y dice así, dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Mira qué hermosa promesa hay en esta palabra de Dios para nuestros hijos. La descendencia son nuestros hijos, son nuestros nietos y todos los que vengan. Y dice aquí que es poderosa. ¿Cómo va a ser poderosa? Dice que va a ser en esta tierra, no va a ser en algún otro lugar, va a ser sobre de esta tierra. Ahora, ¿cómo quieres? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Cómo te gustaría que tus hijos fueran? Que fueran inteligentes quizás en la escuela, que fueran buenos hijos, que fueran obedientes, que te hicieran caso en todo. Y esta es una promesa que tenemos aquí de parte de Dios, que dice que nuestros hijos van a ser rectos. ¿A qué mamá no le gustaría que sus hijos fueran rectos? En la escuela, en el lugar en donde se desenvuelvan, en su casa, en tu casa. ¿Tampoco no te gustaría, amiga, mamita que me estás viendo, no te gustaría que tu hija o que tu hijo fuera recto, que fuera justo, que fuera honorable, que fuera sensible a la palabra de Dios sobre todas las cosas? Entonces, aquí, esta promesa que nos dice aquí, quizás tú te estarás preguntando, ¿cómo van a ser mis hijos rectos? Pues yo te invito, mamita, yo te invito a que tú escudriñes un poquito de la palabra de Dios, que escudriñes la Biblia. Aquí en la Biblia hay muchas promesas que Dios tiene para nuestros hijos, que Dios tiene para ti, mujer. Pero si nosotros no la leemos, si nosotros no practicamos el estudiarla, nosotras debemos empezar por nosotras mismas para que nosotros podamos darle a conocer a nuestros hijos. Y queremos que esta palabra se cumpla en tu hijo o en tu hija. Aún, mamita, si ves que tu hija o que tu hijo quizás sea rebelde, quizás no te obedezca, quizás no haga caso a lo que tú le dices o a lo que tú le aconsejas, no te desanimes, tú sigue insistiendo, sigue persistiendo en lo que Dios tiene para tus hijos. Tú instruyelo. Incluso, mamita, si tú ves que tu hijo está haciendo algo indebido, estórbale. No permitas que haga o que deje estar haciendo, que tenga esa libertad para hacer cosas que ante los ojos de Dios no es bueno. Y hay muchas cosas sencillas que podemos ver, tan fáciles como el celular. Se la pasan tiempo en el celular. Mamita, estórbale. Hay bebés, hay niños que están ahí con el celular. No permitas eso. Vamos a creer esta promesa que Dios tiene para tu descendencia. Dice que será poderosa en esta tierra. Cuando sea grande, van a ser poderosos. Tu hija y tu hijo. Dice que van a ser rectos. Vas a ser una mamá orgullosa, una mujer sin límites. ¿Por qué? Porque tus hijos van a ser buenos, van a ser rectos ante los ojos de Dios. Así que yo te invito a que no te desanimes, sino al contrario, te invito a que te sigas animando. Animando a escucharnos todos los días a la misma hora. Tú, mujer sin límites, eres una mujer sin límites como tú y como yo. Somos mujeres sin límites. Así que no te detengas. Gracias por haberme escuchado. Que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.